No fuma tinta, 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 no fuma tinta. Tengo una nota que no se me apea y me remanea. Tengo una nota que no se me apea y me remanea. Dime la correa que le he guado una pela, tú tal cara que tiene que dar mega pela. Si yo loco con cualquiera, no te guille de fiela Tengo una nota Que no se me afea y me remenea Tengo una nota Que no se me afea y me remenea Solo paga, solo paga, solo paga Solo paga, solo paga, solo paga Tragué la más solta y cada loco con su nota alta Porque, baby, tú ven la tocas, arreza Esta psicopata se ha vuelto ciencia Cara de batata, tú sabes que soy leyenda De granos, kitipo, palomo, respetito, usted no es propio De arriba a abajo, tú eres Japón Del kilo yo soy lobo, corazón mío Tiene el género y me monto y lo dejo todo partido Me pone la cara fea, como un fui no te aniquilo Tengo una nota billón, como un fui no te aniquilo Tranquilo, pollo manilo, como un fui no te aniquilo Lo han podido con mi flow, como un fui no te aniquilo Yo no estoy loca, yo estoy de amarre Me traje la suga, con la que tú te vas a jolgar Yo no estoy loca, yo estoy de amarre Me traje la suga, con la que tú te vas a jolgar Me traje la suga, con la que tú te vas a jolgar Me traje la suga, con la que tú me amarre Me traje la suga, con la que tú me amuda Que no se me apeja, y me remenea Leo RD, me tomen la sinfonía, dame rumalda, este está bien ahí, 0.23, SPM, Santiago, 0.23, 0.31 a la casa, Pachemá no le digan, quiero que era un problema, dime yo, hoy tiene todo, me dejan pasar la santiaguera. Yo no soy loca, yo estoy de amarrar, te traje la azúcar con la que tú te vas a juzgar.